Yo creo que a partir de ahora va a existir el equilibrio, nación con un signo político, provincia con otro, y van a ser respetados los municipios, porque a eso me refiero, aquellos que piensan distinto en la provincia. Porque hasta acá, al que no hemos pensado distinto, hemos sido completamente discriminados, si no aceptábamos formar parte del movimiento de ellos. Así que yo estoy completamente convencido de que viene un gobierno nacional con muy mucho respeto a la institucionalidad, y por sobre todas las cosas, con una gran mesura. Yo creo que estoy completamente convencido que Macri es una persona seria, y que nosotros que lo tiene vamos a estar en las bancas legisladoras nacionales, tenemos que tener un diálogo profundo con todas las fuerzas políticas para que sea posible la gobernabilidad. Porque por allí yo tengo terror a esto de que no se deje gobernar. Ya nos pasó con don Artur Vila, nos pasó con don Raúl Alfonsín, nos pasó con de la Rúa, ¿no? O sea, yo creo que debe haber esta comprensión, y debe haber diálogo profundo y sincero en esta república, ¿no? Licenciada, muchísimas gracias. 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 Gracias.